y muchas bendiciones nos encontramos en mi cocina gente estamos aquí cocinando estamos haciendo una carnita y compartan y vayan a suscribirse a lo que es mi canal bendiciones para todos y todas ustedes y besitos me los bendiga miren tengo un desastre en esta cocina tengo que arreglar también pero eso lo de menos estamos acá un bidito más bienvenidos y bienvenidas a todas y todas las personas que van a ver este vídeo bendiciones para ahí para todos y todas acá nos encontramos en mi cocina estamos haciendo una carne como comaleada les voy a decir porque aquí no se puede hacer carne asada sino que se puede hacer como una carnita comaleada le dicen acá por acá tenemos unos chiles estamos haciendo unos chiles en el pomal prácticamente en el pomal estoy haciendo por acá tenemos el arrocito miren acá estamos cocinando un rico y delicioso arrocito también por ahí tengo un chimolito y tenemos unos frijolitos también bendiciones ahí para todos y todas las personas que van a ver este vídeo de dónde me están viendo de dónde me saludan ahí comenten y denle like al videíto bendiciones para todos y todas ustedes que van a ver este videíto feliz día que estamos a viernes va estamos un día viernes que diosito me lo bendiga a todos y todas ustedes vamos a seguir aquí grabando estamos cocinando que diosito me lo bendiga gente a todos y cada uno de ustedes gracias por estar ahí pendiente de mis vídeos no se pierdan todos los vídeos miren por acá les voy a mostrar no sé si van a ver alcanzar a ver pero por ahí estamos haciendo la carne es como una carne comaleada le voy a decir así la verdad porque como nosotros no tenemos asador acá nosotros no podemos asar carne entonces por eso estamos acá con todo asando esta carne en el comalito bendiciones para todos y todas ustedes que van a ver este videíto que diosito me lo bendiga gentes acá estamos con todos los poderes y el problema es que nosotros incluso nosotros tuvimos que regalar el asador que nosotros teníamos nosotros tenemos más a un bien bonito y lo tuvimos que regalar porque no lo de la oficina no nos permiten tener lo que es asador acá nosotros no podemos prácticamente hasta nada o sea no podemos acercar una espada ni nada eso por el estilo entienden entonces por ese motivo nosotros cuando tenemos a todos de una carne inestiva vamos a donde los amigos asarla o la hacemos así yo me gusta hacerla así como como aliada le voy a decir prácticamente la carne así que espero que les guste este videíto comentenme compartanme suscríbanse de que parte me miran de que parte del mundo de que rincón del mundo me miran en este videíto bendiciones ahí para todos y todas ustedes miren por acá tenemos ya el arrozito los frijolitos por acá tenemos un chimolito bendiciones ahí para todos y todas ustedes las suscriptoras y suscriptores que van a ver este videíto miren rico 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 ahorita voy a traer las tortillas ahorita voy a traer las tortillas ahorita voy a traer las que hizo mi hermana mi hermana me trajo tortillas a ella gente bueno me hizo porque yo fui donde ella a traer unas cositas que me habían mandado una gallina y miren me hizo un primero de tortillas pero ahí el que me las hizo estaban calentitas ahora ya están priezas las tortillas por acá estamos haciendo la carnita en el comalito haciendo la carnita comaliana bendiciones para todos y todas ustedes que van a ver este videíto ahí coméntenme compártanme de que parte del mundo me miran de donde están viendo este videíto acá vamos a dejar este videíto hasta acá gente espero que les guste son 5 minutos de grabación acá estamos miren mi cocina aquí se mira más clarito el video creo yo pero acá no lo puedo poner porque ahí está miren la desmadre que tengo aquí en esta cocina tengo que arreglar todo esto pero después sacando unos trastes estoy tirando, sacando y poniendo así que por acá no encontramos el videíto más bendiciones para todos y todas ustedes que van a ver este videíto el video es lo que va a ver este video es el video miren por acá tengo la carnita rico vamos a comer ahora aquí estamos como solo tomo dos personas rapidito sale la carne yo voy a comer un poquito bueno gente vamos a sacar este vellito que del sitio me lo han vendido a cada uno de ustedes nos vemos en un próximo video en el trabajo si os lo permite bendiciones para todos y cada uno de ustedes